Ya, ya, estamos aquí pintando en desvaluar lo que para nosotros es el coru, el coru es como han titulado, un poco el concepto sobre el que trata todo el congreso en el que hemos participado. Y bueno, pues el coru es un símbolo maorí, es una espiral y representa un poco el crecimiento, la prosperidad, el apoyo mutuo de una sociedad o una comunidad para prosperar y, bueno, crecer. Entonces, es por eso que nosotros hemos pintado esta espiral que contiene un pájaro, que simboliza un poco la libertad, la libertad en la imaginación también, un poco para crecer, el árbol también que tiene raíces y crece hacia arriba, entonces simboliza el desarrollo y, bueno, al final en el centro de esa espiral hay dos manos que se estrechan y, bueno, pues simboliza un poco el encuentro de personas y el origen de esa espiral que hace crecer y desarrollar. ¡Gracias!